La Fenetre de Arpé, mil metros de subida. Fer y Gloria, Martínez. ¿De las chavales venid o no? ¿Hacia allá o hacia aquí? Bueno, no sé dónde queráis. La Fenetre de Arpé, mil metros de subida. La Fenetre de Arpé, mil metros de subida. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!